¿Querías decirle algo a las mujercitas? Acá tenemos muchas mujeres que nos ven. ¿Querías decirle algo a las mujercitas allá en esa cámara? ¿Te gusta ser mujer? Voy a decir, yo no quiero ser hombre, estoy muy contenta. Porque yo pienso que mujer tiene el carácter femenino, así. Si está para la familia, ¿no? Si una mujer es alcalde, toda para la ciudad. Si usted es presidente o primer ministro, todo para el país. Es característica femenina. Dar. Dar y proteger. Qué lindo. Dar y proteger. Volvemos en un momentito a hacer una oración en ese altar de todas las religiones, ¿sí? Ya volvemos. Con todo de vos. La grita más que no es. No importa. Sí, porque ella nos quiere y nosotras la queremos mucho. Mira cómo el estudio está tan armonioso, tan amoroso. Mira, mira cómo está el estudio. Qué lindo. Muy lindo. Y cuando voy a bajar, dar un beso a cada uno. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Bueno. Gracias, madre, por tanto amor, por ser tan generosa. Gracias, madre, por tanto amor, por tanto amor. Before I get to the ledge, so I'm going, I'm going, I'm gone. I'm going, I'm going, I'm going. I'm going, I'm going, I'm going.